Con la idea de aportar ayuda a los morachos con dificultades económicas, el Ayuntamiento de la localidad organiza por segundo año este cocido solidario. Más de 500 personas se daban cita a la llamada de la solidaridad. Estamos ayudando a los demás, máximo cuando ahora estamos en víctimas de Navidad. Son momentos que nos acordamos todos, momentos que estamos con la familia. Nos tenemos que acordar de los necesitados, de la gente que por desgracia lo está pasando mal, no pueden vivir ni estar como algunos, gracias a Dios, podemos estar. Y es el momento de arrimar el hombro y estar todos ahí para ayudar, como te decía, a las personas que necesitaban. Cientos de vecinos han participado a través de una aportación económica que irá a parar a tres organizaciones muy arraigadas en la localidad, Manos Unidas, Cáritas y Acruz Roja. Los organizadores calculan que han sido alrededor de 6.000 euros los recaudados. El año pasado fueron 6.000 euros y los repartimos entre las dos entidades que había, que eran en esos momentos Carica Parroquial de Mora y Cruz Roja. Y este año, pues bueno, lo repartiremos muy solidariamente entre las tres entidades, a la cual, como he dicho antes y me remito, debemos de seguir trabajando, debemos de seguir luchando, debemos de seguir contando con esas grandes personas que dedican parte de su tiempo como voluntarios. La Navidad ha llegado a Mora en forma de solidaridad. La Navidad ha llegado a Mora en forma de solidaridad.